NO, YO ME SALGO, PORQUE ESTE ESTUCEMENTO, LO QUE PASA QUE EL TWIT ESTÁ LLENO DE VER A QUÉ HORAS QUE TÚ VAS A HACER LO QUE TE DIJERON QUE HICIERAS AHORITA. QUE TE FUERA A COGER, QUE YO NO ENTENDÍ, NO ENTENDÍ. ESTO UNA BACHATA, VENIERTE AQUÍ, ESTO UN PROGRAMA SERIO, LUIS, POR FAVOR, ESTO UN PROGRAMA SERIO FAMILIAL. BUENO, MIRE, HOY SE HA NOMBRADO, Y ESTO LAMENTABLEMENTE, MIRE, YO NO QUISIERA TENER QUE DECIR ESTAS COSAS, PORQUE HONESTAMENTE, DE VERDAD, YO NO QUISIERA TENER QUE DECIRLAS, PERO SI ALGO LAMENTABLE ESTÁ OCURRIENDO ES, POR QUÉ EXISTEN LOS TRIBUNALES, POR QUÉ EXISTEN LA COSA LLAMADA LOS TRIBUNALES, PUES PARA QUE SEA UN ÁRBITRO, ENTRE LAS PELEAS DE LA GENTE, USTED DICE, AH, LA GENTE CREE QUE YO TENGO LA RAZÓN, NO LA RAZÓN LA TIENE AQUEL, NO LA RAZÓN LA TIENE AQUEL OTRO, PUES QUIÉN TIENE LA RAZÓN, BUENO, PUES LA RAZÓN LA TIENE, LO QUE DIGA EL TRIBUNAL, Y SE SUPONE QUE LA IMAGEN DEL TRIBUNAL SEA ESA, QUE LA GENTE CREA QUE, LO QUE DECIDIÓ UN JUEZ O UNA JUEZA, ES LO CORRECTO, PORQUE ES LO QUE LA PERSONA CREE GENUINAMENTE, USTED PODRA CREERLE O NO, USTED ESTÁ DE ACUERDO O NO, PERO LA PERSONA DECIDIÓ A BASE DE LO QUE CREE, PERO LAMENTABLEMENTE, ÚLTIMAMENTE LA JUDICATURA, HA TENIDO UN MATÍS POLÍTICO, TAN Y TAN FUERTE, TAN Y TAN POLÍTICO, Y RECIENTEMENTE HOY, SALA RELUCIR QUE LUIS FORTUÑO VA A NOMBRAR A CUATRO ASESORES DE POLÍTICOS A SER JUEZES DEL TRIBUNAL DE APELACIONES, NO CUALQUIER JUEZ, UN JUEZ MUNICIPAL DE ALLÁ DE ISLEMONA, JUEZ DEL APELATIVO, UN PUESTO BIEN ALTO, POR 16 AÑOS, Y VA A NOMBRAR A DOS ASESORAS DE FORTALEZA DE ÉL, A UN ASESOR DE TOMÁS RIVERA CHATS, Y A UN SECRETARIO DE GABINETE, PARA QUE SEAN LOS PRÓXIMOS JUEZES DEL TRIBUNAL DE APELACIONES, Y ESTO, NO ES NUEVO, SE HA HECHO EN EL PASADO, DE HECHO, LOS PASADOS NOMINACIONES AL TRIBUNAL DE APELACIONES, QUE FUERON HECHAS POR ANIBAL ACEVEDO VILÁ, FUERON DE 12 EX SENADORES POPULARES, CLARO, CONTARON CON EL VOTO DEL PNP TAMBIÉN, PERO, FUERON DOS SENADORES POPULARES, REPRESENTANTE UNO DE ELLOS Y UN SENADOR, SERGIO HERNÁNDEZ, Y EL REPRESENTANTE CARLOS VISCARRONDO, ASÍ QUE NO ES NUEVO, ¿CÓMO PODEMOS HACER PARA QUE LA JUDICATURA DEL PAÍS DEJE DE SER POLÍTICA PARA QUE LA GENTE CREA QUE ALGUIEN LLEGÓ A SER JUEZO JUEZ A BASE DE SU CONOCIMIENTO, SU PERICIA Y NO A BASE DEL PARTIDO POLÍTICO AL QUE PERTENECEN, TENGO CONMIGO HOY A JOSÉ CONI VARELA, REPRESENTANTE JOSÉ CONI VARELA, REPRESENTANTE ABOGADO, MUCHAS GRACIAS POR ESTAR AQUÍ, SALUDO, REPRESENTANTE, HAY UNA PROPUESTA SUYA PARA QUE ESTO CAMBIE Y DE ALGUNA FORMA NO SIGA SIENDO EL CRITERIO POLÍTICO PARTIDISTA EL QUE CONTINÚE SIENDO LO QUE LLENE NUESTROS TRIBUNALES DE POLÍTICOS, ¿CÓMO PODEMOS HACER ESO? BUENO, ESTABLECIENDO EN PUERTO RICO LA CARRERA JUDICIAL, DARLE TOTALMENTE INDEPENDENCIA A UN ORGANISMO TON CONTAMINADO POLÍTICAMENTE PARA QUE A BASE DE LA CAPACIDAD, DE LA EXPERIENCIA, DE LOS EXÁMENES QUE SE VAN A SOMETER ESOS CANDIDATOS. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, yo quiero ser juez, ¿qué tengo que hacer? Fue una carrera judicial, una escuelita judicial que está un año tomando los cursos y esas personas que pueden entrar 20 a esa clase para ser juez, tienen que tomar exámenes. Y hay que ver quiénes son los mejores que salen en esos exámenes, hay que ver si han hecho algunos artículos en las revistas jurídicas, hay que ver su desempeño en la facultad de la Escuela de Derecho, las notas que tuvieron, y hay que ver sobre todo si tienen vocación judicial. ¿Dices que no va a nombrar a este juez o esa que no lo nombre el gobernador ni el Senado de Puerto Rico lo confirmen? Es quitarle la facultad que actualmente le da la Constitución al gobernador. ¿Y esto funciona así en otros lugares del mundo? Sí, en Europa, en muchos países, en España, en América Latina. Lo que queremos hacer es descontaminar los nombramientos judiciales, quitarle ese tono político que actualmente tiene y que antes tenía también bajo la administración de los rojos. Es igual. ¿Y qué sucede? Que nosotros en Puerto Rico tenemos que empezar a mirar a esos países que están más adelantados que nosotros para que la gente tenga confianza en el sistema judicial. Si tú no eres PNP en este cuatrino, no te nombran. En el pasado, si tú no eras popular, no te nombran. Hay un elemento directo en que tú seas del partido que está gobernando y eso tenemos que eliminarlo. Personas capacitadas, interesadas. Pero representante, un representante del PNP, Ángel Bulerín, representante del PNP, propuso hacer esto y el PNP le dijo que no. Y usted propone ahora popular, porque obviamente todo el mundo, o sea, el gobernador hoy día nombra a los jueces. Eso le da un poder enorme. Si usted le quita ese poder al gobernador, pues, tú sabes, mucho poder que pierde el gobernador, imagínate tú. Pues yo voy a comenzar. El PNP ya dijo que no, Ángel Bulerín lo propuso y le dijeron no al representante Bulerín. Nosotros juramos enero 2. Voy a presidir la comisión de gobierno. Esa es una comisión muy poderosa y amplia dirección. El día 3 ya voy a tener yo gente en mi oficina hablando sobre este proyecto. Voy a comenzar desde el primer día trayendo personas de identitas e ideologías políticas. Porque si tú no, aquí en Puerto Rico, los independentistas, desgraciadamente, no llegan al tribunal de primera instancia, no llegan, porque son verdes. Y hay personas capacitadas en todos los partidos políticos. Puede ser un PNP popular, pero que tenga esa capacidad y esa preparación para ocupar sus cargos. Para que la gente sepa velar. Que no sea premio político. El sistema de lo que está proponiendo Connie, que es cómo funciona en España, es un sistema donde tú demuestras tu capacidad a través de coger exámenes, paneles y demás. Por la oposición se llama esa. Así es, por el sistema de oposiciones donde se te refuta lo que estás argumentando, etcétera, etcétera. Pasas unos exámenes y demuestras tu capacidad, tu conocimiento jurídico y así es que llegas a ser juez. No llegas a ser juez porque te nombró, porque eres panita de fulano o de mengano. No todos los abogados tenemos la vocación de ser juez. Hay unos que tienen compromiso, tienen el deseo. Por eso hay que llevarlo por esa escuela para ver si tienen, al final de los cursos que tomen, tienen esa capacidad para formar parte de la ley. Connie, el problema para mí de por qué esto es importante es porque si la gente pierde la fe en que el tribunal va a decidir lo correcto a base de lo que es el derecho y no a base de lo que es mi pana o porque es del partido X o porque estoy yo del partido X, lo que eso causa es que la gente diga, pues mira, resolvemos esto en la calle, en la calle resolvemos. ¿Por qué tú crees que ahora muchos clientes lo que hacen es que convocan a un abogado popular y a un UPNP para saber si en el que está en el estrado es popular de un UPNP? Así que se está defendiendo la gente en Puerto Rico ahora. Yo creo que eso no es justo. Bueno, hoy día hasta llegan al Tribunal Supremo, uno tiene contratado a Hernández Colón y otro tiene contratado a Romero Barceló. Y ha pasado, y ha pasado, y ha pasado, y eso es lo que tenemos que borrar. La gente no puede perder confianza en estas ramas tan importantes como es la justicia. ¿Cuándo usted va a hacer esto? ¿Hay algún compromiso de los populares de aprobar esto? Ya el proyecto está redactado. Tengo aquí la resolución concurrente. Esto es una enmienda a la Constitución que se requieren tres cuartas partes de aprobarse esto. Dos terceras partes, creo. Luego viene el proyecto de la Cámara donde se va a ver cómo va a ser la selección de esos jueces. ¿Quién le va a componer el comité? Naturalmente, esto es de piedra. Y te entrego a ti esta copia para que me dé tus ideas, tus insumos, tus sugerencias. Y así va a ser con mucha gente en Puerto Rico. Presidente de la Universidad de las Facultades de Derecho. Pero usted radicó este proyecto ahora bajo Jennifer González y no se aprobó. No se aprobó. Ni fue a vista pública. Y también Ángel Bulerín lo propuso y tampoco se aprobó. Y estamos hablando de quitarle el criterio político a los nombramientos. Que la persona que llegue a ser, no es que no sea política, o sea, alguien del PNP o popular puede llegar a ser juez. Pero que lo llegue porque pasó unos exámenes, porque demostró su pericia, su capacidad. Porque en oposición demostró que sabía defender su punto mejor que nadie. Que era un perito o una perita del derecho, ¿no? Que es pana de alguien. El gobernador te domina, está en las ramas legislativas, el Senado, te confirma. Y se acabó. Se acabó. Y la mejor muestra, obviamente, los nombramientos ahora que son, han nombrado a cuatro asesores de fuerza. O sea, esto es una barbaridad. Finalmente, usted me dice que el Partido Popular, ¿usted cree que tiene compromiso para aprobar esto? Yo estoy haciendo el coerdeo desde ahora. He visto mucha resistividad en la nueva delegación del Partido Popular. Y lo del PNP, porque necesitan a por lo menos cuatro de la delegación del PNP. Los vamos a buscar. Agente pensante, agente seria, responsable, que quiere la mejor, que se administre la justicia como debe ser. Y lo hay, y lo voy a encontrar, y vamos a aprobar ese proyecto. Eso es lo que queremos. Bueno, a ver, yo espero que sí. Suena bien, suena bien. Yo llevo mucho tiempo pidiendo que esto se haga, porque honestamente, lo peor que le puede pasar a un país es que la gente no crea en el árbitro. El árbitro es el tribunal. Que cuando tú tienes un problema con otra persona y vas a resolver en ese árbitro, que la gente diga, Ese árbitro decidió a base de que me dio, porque yo soy popular y el PNP, eso no, eso es lo peor que le puede pasar a un país. Y lo que hace es que la gente diga, pues mira, resolvemos en la calle. Y eso sí, que es peligroso. Muchas gracias, Connie Valera. Gracias a ti. Yo le voy a dar seguimiento a esto. Muy bien, sí, brazo. Y obviamente, pues, yo creo que es una buena idea. Adelante, Luis Raúl.